Música 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 lado que por lo menos tomen cartón al asunto y ayuden a uno por lo menos tiene unos motocitos que desbaratando se queda tiene porque por lo menos la calle principal no es no solamente de santa luisa sino de la colina también rompieron para meter en la tubería y eso que después que terminarán de eso y barra de la calle todavía la hora que no han pasado por ahí eso es una sola sana que tiene que lo han dejado hacer las autoridades igualito no les han hecho nada no no está buena la calle no de granada y el gobierno que le ha dicho a ustedes como se llama esto por aquí estoy santa luisa yo Gracias.